Continuamos tocando el tema del récord crediticio con la oficina del consumidor financiero como todas las semanas ya tenemos el contacto vía Zoom con el director de esta oficina Don Danilo Montero. Don Danilo, importantísimo el tema del récord crediticio. Comenzamos hablando este tema la semana pasada, pero hay un elemento muy interesante y es que cómo manchamos ese récord crediticio que al final de cuentas no es tan complicado para recibir una mancha de ese calibre. Así es Johan, muy buenas tardes y saludos a todos los que nos siguen. Efectivamente el récord crediticio se puede manchar a veces con muy poco. Por ejemplo, cuando se atrasa el pago de la tarjeta de crédito, peor aún si se atrasa durante el año dos, tres veces se nos va la fecha o anduvimos cortos de plata, ahí está quedando una marquita. Cuando una cuenta se nos atrasa ya un poquito más, una cuenta de la cuota de la casa o la cuota del carro. Cuando nos cae, por ejemplo, una fianza, que no es una deuda directamente nuestra, de alguien a quien fiamos, pero esa persona cayó en mora, esa marca nos cae. Puede ser que nos impacte un poco menos, pero es una marca que nos queda, pero también marca también el hecho de que hayamos incumplido el pago de una un arreglo de pago. El hecho de que hubiéramos podido llegar a un arreglo de pago y no lo cumplimos, eso también nos afecta en el récord crediticio. Y si estamos hablando de los informes que aportan lo que llaman los buros de crédito, las calificadoras de riesgo, ya no solo la central crediticia de la SUGEP, ahí nos van a aparecer si, por ejemplo, le quedamos con una cuenta pendiente a la caja en el seguro social, si le quedamos con una factura pendiente al ICE o alguna tienda de artículos electrodomésticos. Entonces, es relativamente fácil caer con una manchita en el récord crediticio. ¿Y qué implicaciones tiene manchar un récord crediticio para una persona? Es una marquita, es una marca que cuando otras entidades financieras lo revisen, porque estamos solicitando un nuevo crédito, lo van a ver. No necesariamente nos van a negar el crédito, pero sí va a ser una indicación de que, caramba, tuve un atraso por allá, un atrasito por acá, otro por acá más, y entonces eso comienza a dejar como alguna duda de la calidad de deudor que yo soy. Entonces, si es una marca aislada, una marca que quedó hace dos años, tres años, en una fianza y nunca más apareció nada, eso puede ser que no pase nada. Pero si comienzan a ver que yo me atraso con el pago de la tarjeta, me atraso con el pago de la casa, me pago con el pago de la moto, puede ser que las entidades comiencen a sospechar que yo no soy tan buen deudor. Gracias a don Danilo Montero, el tema del récord crediticio que tocamos esta semana aquí en TV Sur Noticias.